Le voy a tirar duro y una le estoy diciendo Le voy a tirar durísimo un poco y me voy a desquitar Listo, le voy a tirar durísimo Te viene el deshitty Adiós que el primero Ya no le voy a arruinar ni la calella Bueno, está bueno, está bueno, está bueno Ey, papi, ustedes son unos pirotes, bueno Ey, yo así no les juego, papi Ustedes no saben esto como me está volviendo aquí en mi corazón Yo así no les juego, y bueno Así no les voy a jugar El novio de la que le gusta, porque es Borges La que le gusta, porque es viendo Ah, ah, ey, 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 pero no Me acuerdo que la primera vez que hicimos eso Todos los memes eran relacionados a mi calva Yo solo espero que los memes de la noche de hoy No estén relacionados con esa situación Porque la verdad, me duele mucho Trabaja, César, en la empresa, streamer Oh, 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 oh ¿Es eso que salga del colegio o qué? ¿Qué están diciendo ustedes? No, 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 no Next one A ver yo veo el siguiente meme El novio de la que le gusta ¿Por qué? Porque Ah, hey Pero vamos a empezar pues No pueden superar eso weón Ey, no pueden superar eso de buena Eso sí fue putos de buena La mamá de Samuel A esta vez es el que le toca ahora luz Oh 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 Que no lo reo Uy, que no hizo ese meme weón Uy, que hizo ese meme Uy, papi Te dan durísimo a ella Ella con el otro Ah, hey Que vos fue Es super espe Ah, está tirando duro Yo también le voy a tirar duro Listo Vas a 24 con Ah, hey Que fue Ey, papis Uy, le voy a tirar durísimo con orrea Les voy a tirar durísimo Y una vez le estoy diciendo Parsa Uy, me están dando en el corazón Debería que me están dando en el corazón No, que hueá puta risa No, riamos nosotros No, que hueá puta risa No, tranquilos ¿Por qué es cuando le han pa... ¿Ah? Eh, no, pero venga Por favor Ya no hagan más memes Sobre la situación que sabemos Listo Que de verdad, de verdad Me está doliendo mucho Me está doliendo en mi corazón Para echar que uno Cuanto más Porque al saber que ella tenía novio Y ya le había comprado el regalo Para... Eh, no, con eso Yo no le juego papi Mira que ya Paren ya de buena El papá de Tamal y José Cuando ellos le piden plata Uuuuuh 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 Ey, ¿Quién hizo ese meme? Porque los seguidores de Borke Molestando con su amor fallido Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 Su amor fallido Uuuuh Uy, que gonorraso Como suena Pero es que es una triste realidad Borke es cuando lo escribe a su ex Para una oportunidad No Eeees 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 Efectivamente ¿Quién hizo ese meme Para darle moderador ya? Que le gustan Con el novio Borke Ey, de allá Ey, pare ya Huevo Te so Ay, que hue Smart Tiene que superar esta vuelta Pues, huevón Súperen esta vuelta Pues Yo que ya superé eso Hombre Ahora ustedes no van a superar eso Borke es cuando era TikToker Uy, sí El papá de Samuel Al enterarse que va a ser papá Oh Ey, no, 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 no Ey, no, no, no Uy Parse Está tirando Dobrisimo Borke es cuando le dice El mandillo Si soy Si soy Si soy Borke disfrutando De su rico culito Ey, muchacho Muchacho Ey, ey, ey ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ah Borke es cuando me vuelve a la zona Uy, ay, gana Uy Qué culo rey Bé, míralo Bien Borke es cuando se enteró que ya tenían Ah Bendito, bendito, bendito ¿A ustedes esto le causa risa? ¿Cómo? ¿Cómo que? Oh Ah Ah, están de bomberos ¿A ustedes esto le causa risa? Borke es tirándole a todos Borke es Ja, 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 ja Yeah, 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 yeah Bueno, bueno Se estuvo bueno Se estuvo muy bueno La mamá estaba cuando nació Oh Oh Ay, pana La polla besándose con el otro feliz Porque Sotri se aburrió con el regalo en la mano Ey, ey, ey Ey, no Se duro es pirote Bueno, la verdad que sabe que paren ya, güey Se duro es muy pirote Pana ¿Sabes que no piensan en mí? Sin silla, deudas, sin ahorros Borke Uy, ese Uy, qué hue puta meme más real Uy, qué hue puta meme más real Golorrea Ja, ja, ja Yo No, 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 no Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Ah, es una rata Esto es una rata Yo cuando voy a Cartagena Probé por primera vez El pescado Ah, esa es otra cosa que no me gusta Gas, el pescado Uy, no, no, no Vea, lo que es Me lee como lo que sea Menos el pescado Eso sabe Pase, buena Que sabe que yo no veo a la gente Porque le gusta eso De bueno Ahora cuando es que Que van a comer Es que sushi Es que vamos a comer sushi Yo, qué, perdón, mami ¿Qué sushi? ¿Qué puta es eso? Porque si usted no ha comido Tirona, sabe No, a mí no me gusta nada de mar Nada de mar Me lo como Absolutamente nada Solo el atún Yo sé por unos dos o tres años Que voy a Cartagena Por primera vez Comí por primera vez Pero es que eso era como Un cangrejo No sé qué era eso Era, era algo así Parecía un cangrejo No sé si era un cangrejo Uy Uy De hecho yo por ahí Tengo el video Me vomité ese día Y bueno Por ahí está el video Lo tengo que buscar Uy, gas El pulpo Si es demasiado delicioso Pero lo menos Es que es No, 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 no Yo para la comida de mar No sirvo Porque te digo una información El atún Es los residuos Sobrantes del pescado Y los muelen Los rebalos Con la carne Del pescado Y los enlatan Con aceite Para que coba sabor ¿Sabía eso? Dato mano La verdad no sabía Pero el atún Si me gusta De resto No sirvo Para la comida de mar Muchachos Eso ha sido todo por hoy Recuerden darle like Suscribirse Y ver todos los videos completos Porque ya casi me paga YouTube Que rico Nos vemos en el próximo video muchachos Que somos leones Hueones Aua Me llamo Borges Me dicen el lion Cuando prendo stream Saben que no hay fallo La magia está intacta Le doy siempre el palo Este año me pego Que me parto un rayo Somos unos leones Nunca unos huevones Estamos en mil Pero pronto millones No hay competencia Son unos peones Y soy el mejor Y sobran las razones No hay competencia